¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 24 de agosto del 2018, en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en nuestra sección de recursos humanos, el tema que vamos a hablar el día de hoy es, ¿qué es el teletrabajo? Y el teletrabajo es una tendencia ya en muchos países, bueno, acá en Ecuador específicamente no tanto, pero se ve la tendencia porque tiene muchas ventajas, tanto para el empleado, tanto como para la empresa e incluso como para la sociedad, lo vamos a ver. Y básicamente el teletrabajo consiste en que el empleado hace sus labores, hace su trabajo no en la oficina, en lugares diferentes a la oficina, sea en la casa, si está transportándose de un lugar a otro, sea en un hotel o en el lugar donde esté, que no necesariamente es la oficina, y apoyándose de las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a ver unas cuantas ventajas básicamente para el empleado, y es que existe una flexibilidad horaria, existe la eliminación de los tiempos de desplazamiento, que cada vez es más caótico desplazarse, existe también un ahorro en los gastos de movilización, tiempo, y realmente que como madres emprendedoras es una buena opción porque nos daría la posibilidad de trabajar desde casa y pasar más tiempo con nuestra familia. Algunos beneficios para la empresa, se ahorra todo el detalle de un lugar de trabajo físico para el empleado, temas de equipamiento como tal. Una de las características de este trabajo es que se maneja por objetivos, el trabajo es por objetivos. Una de las ventajas para la sociedad, hay menos circulación, obviamente por eso puede haber una menos contaminación al momento que circulan menos vehículos. Entre las desventajas podría estar el sedentarismo, pues la persona ya no necesita desplazarse, si no hay una buena organización se puede mezclar temas de la casa con el hogar, lo cual no es conveniente. Una desventaja para la empresa también sería de que hay una falta de involucramiento por parte del empleado hacia la empresa. También podría haber una falta de trabajo en equipo. Y bueno, en general como las recomendaciones, se debería generar una confianza por parte del empleado hacia la empresa para que pueda permitirle esta flexibilidad del teletrabajo. Tiene que haber muchísima disciplina, constancia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. Quieren escuchar un poco más y saber más sobre el teletrabajo, les invito a que escuchen el podcast de katiaman.com. Lo pueden escuchar en iVoox y en iTunes. Y adicional invitarles a que visiten katiaman.com donde próximamente encontrarán los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Así que les espero el próximo miércoles con otro video en este canal. No olviden suscribirse, activar las campanitas y revisar todos los videos que subimos cada semana. Chao.